Hoy en Quiero Ser Rico tengo una entrevista a una persona que ya ha alcanzado la libertad financiera. Quédate y conoce su historia. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 308 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Cada semana, aparte de publicar un podcast, también envío un boletín, un correo especial con algún consejo sobre finanzas o sobre inversión que creo que te pueden ser muy útil. Para anotarte, hazlo en QuieroSerRico.com barra lista. Repito, QuieroSerRico.com barra lista. Cada semana, un consejo. Semana que no estás apuntado, consejo que te pierdes. Venga, vamos ya con la entrevista de hoy. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Jesús, muy bien, muy bien. ¿Estás preparado para la entrevista? Pues la verdad es que sí. Y además es que me hace mucha ilusión. Pues tenía unas preguntas cortas para conocerte un poquito mejor. Bueno, ya sabes, si no quieres contestar o no quieres dar cifras exactas, pues sin problema. ¿Cuál es tu edad? 61 años, recién cumplidos. Felicidades entonces. Gracias. ¿Cuál es tu situación familiar? ¿Vives solo, en pareja? ¿Tienes hijos pequeños? Pues vivo en pareja, de hecho. Esa es la situación real. Y tenemos una niña de 6 años que el sábado va a hacer 7 años. Por felicidades para mí. ¿Y en dónde vives? ¿Vives de hipoteca? ¿Tienes una vivienda en propiedad? ¿Tienes alquiler? Bueno, vivimos en Barcelona. Es un piso que... Bueno, el piso que me compré cuando... Bueno, pues al poco de empezar a trabajar, cuando ya pude disponer de cash y poder independizarme, no he cambiado y vivimos ahí. Mi mujer trabajaba y vivía en Santiago. Y casualidades de la vida nos conocimos y, bueno, pues al final decidió venir a vivir a Barcelona. El piso está pagado, no hay hipoteca, por suerte. La verdad es que por aquellos años, porque el año de compra fue el año 92 y estamos hablando de hipotecas o de tasas de interés que igual la gente no se lo cree. Pero empecé pagando un 15%. Vaya, qué barbaridad. Qué barbaridad, sí. Ya tienes la libertad financiera, así que me gustaría recorrer un poco tu viaje, tu camino hacia esa libertad financiera. Bueno, empezaste a invertir más o menos, tengo anotado, en el año 1989. Sí. ¿Y qué fue un poco lo que te llevó a invertir? ¿Tuviste algún mentor? ¿Fue un proceso autodidacta? Bueno, un poco. ¿Qué te llevó a invertir y cómo fue ese primeros momentos, ese proceso de aprendizaje? Bueno, la verdad es que en casa, las dos personas más cercanas, mi padre y mi tío, invertían. Invertían en bolsa. Entonces, bueno, pues es que yo estaba escuchando hablar de bolsa durante todo el día. Y le escuchaba a mi padre cosas como, pues he ganado tanto dinero porque me dio tales acciones. Eso sí, siempre en España. Él invertía solo en España. Y a mí lo que más me llamó la atención, más que el hecho de comprar, vender y ganar dinero, es que él siempre me decía... Yo recuerdo una anécdota. Me decía que tenía una empresa en cartera con la que ganaba mucho dinero. Lleva ganando mucho dinero. Y yo le pregunté, pues yo tendría 15 años o por ahí, 14 o 15 años. Y le decía, bueno, pero ¿por qué no la vendes? Y la respuesta fue, es que los dividendos nos pagan la luz y la contribución. Yo dije, ah, mira, oye. Y bueno, eso fue, digamos, el principio lo que me enganchó. Y una vez empecé a trabajar en el año 89, pues ya con el segundo sueldo empecé a invertir. Hice mi primera compra de acciones. Y ese es un poco... La verdad es que fui incorporando no muchos conceptos porque ni mi padre ni mi tío tenían formación financiera. Yo tampoco la tengo. Yo tampoco la tengo. Pero bueno, sí que después de muchos años invirtiendo, pues empezaban a conocer cosas, conceptos, ideas. Y bueno, pues la verdad es que esos los cogía pues casi casi sin darme cuenta. Entonces, bueno, fuiste en cierta medida un proceso eso de autoaprendizaje. Fuiste invirtiendo y fuiste aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Sí. ¿Y tus primeras inversiones ya estaban un poco enfocadas en dividendos, en generar una renta? ¿O estabas un poco más a buscar la revalorización, a dar ese pelotazo? No sé. ¿Cómo fue esas primeras inversiones? La verdad es que yo en aquel momento, cuando empecé, cuando hice mi primera compra, que fueron unas a CESA, autopistas españolas, lo que fue más adelante a Vertis, no tenía ningún plan. O sea, simplemente era esperar que se revalorizasen, cobrar un dividendo, que siempre venía bien para, pues bueno, pues en caso de tener que comprar más acciones, pues aportar más dinero. Pero no tenía ningún objetivo a corto plazo más que este, el ganar dinero. Nunca me había planteado un objetivo a medio y mucho menos a largo plazo. O sea, simplemente mi mecánica era esa. O sea, comprar un valor, si veía que subía, pues con una buena revalorización lo vendía y me iba a otra empresa. Y ya te digo, no tenía ningún plan formado. Eso vino bastante más tarde. Entonces, en esos primeros momentos, se puede decir que no tenías ningún sistema. ¿Cómo localizabas las empresas? ¿En qué empresas invertías? ¿O por qué invertías en esas y no en otras? ¿Cuál era un poco tu proceso de toma de decisiones? ¿Un poco al azar o tenías algún, no sé, las que te sonaban más? ¿Las que veías en la calle? ¿Qué sistema utilizabas? Bueno, la verdad es que las primeras empresas que compré, pues eran las que llevaba mi padre. Algunas de las que llevaba mi padre. Avertis, Telefónica, Santander, Tardoya, Faes, por ejemplo, también. Pero no tenía un sistema o, digámoslo, el mirar algo en la empresa y decir, oye, está buen precio, me interesa invertir. Yo no tenía esa capacidad. Como te comentaba antes, yo no tengo formación financiera. Soy biólogo. O sea, imagínate lo diferente que es a la economía. Un poco, un poco me imagino, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que en aquel momento había muy poca información y me basaba en lo que me contaba mi padre que decía que era una buena empresa, que pagaba dividendos y que seguía pagando dividendos anualmente y poquita cosa más. Y en esos años en el que en España hubo también un boom, no solo en el IBEX, que también, bueno, tuvo su gran crecimiento, pero también a nivel de los inmuebles. ¿Nunca pensaste en dedicar ese dinero a invertir en inmuebles, a invertir, pues, no sé, en alguna propiedad? ¿O por qué bolsa y no otro tipo de inversiones? Pues la verdad es que mi padre, que era de la generación del ladrillo, o de la generación que decía que el ladrillo nunca bajaba, hasta que bajó, siempre insistía en que invirtiera en el ladrillo. Siempre, siempre, siempre. Pero es que a mí no me gustaba. No me gustaba primero por la inversión inicial. La inversión inicial, pues, era bastante grande en aquel momento para mí. Y la verdad es que no me atraía. Me atraía mucho más gastarme el capital que tenía para invertir en una parte de una empresa, en una acción o en varias acciones, que es mucho más sencillo, menos mantenimiento, menos preocupaciones. No se lo encontraba mucho más sencillo. ¿En esa época invertías todos los meses o hacías compras un poco más grandes? Entonces, ¿cómo gestionabas tus compras, tus entradas y salidas, sobre todo tus entradas? Pues la verdad es que simplemente cuando veía un buen precio en alguna acción, de las que más o menos tenía en lista para comprar, que eran las 8 o 10 empresas más importantes del IBEX en aquel momento, y alguna del continuo, era lo que compraba. Me fijaba en precios. Empecé a mirar entonces gráficos, pues, a través de algún periódico salmón muy conocido, pues, empecé a ver lo que era el análisis técnico, que yo no lo conocía, y empecé a mirar gráficas, a ver si estaba arriba o abajo el precio. Y poquita cosa más, la verdad es que tenía una serie de 8 o 10 valores que confiaba en ellos e invertía. Supongo que la crisis de las .com fue la primera gran crisis bursátil que viviste, o por lo menos así la más importante en esos primeros años de inversión. ¿Cómo la viviste? ¿Te afectó muchísimo? ¿Tenías inversiones tecnológicas en ese momento o era algo que no habías tocado? Pues, la verdad es que me afectó, a ver, me afectó a nivel emocional, ¿no? Ver por qué fue debido, todo lo que pasó en 2001 en Nueva York. La verdad es que yo me quedé impactado, pero a mí lo que me impactó fue el ver que se cerró la bolsa, se cerró Wall Street durante, me parece que fueron 8 o 9 días, no recuerdo cuántos, y claro, pues la gente estaba pues asustada, ¿no? Había mucho temor, mucho miedo. Yo la verdad es que por la cartera que tenía, que me afectó, porque bueno, pues tenía pues eso, mis Avertis, mis Zardoya, mis FAES, mis Telefónicas, por supuesto, mis Santander y empresas así, pues claro, sufrieron, sufrieron. Sobre todo cuando, al cabo de 9 o 10 días, la bolsa de Nueva York abrió. Pero la verdad es que tampoco es que me preocupara demasiado. O sea, hubo bajadas importantes. El día que abrió Nueva York, la bolsa bajó bastante y yo de hecho compré. De hecho, compré más acciones. Lo que pasa, acciones de las que tenía, de las españolas. No me vi, a ver, en lo económico y en lo financiero no me afectó tanto como en lo emocional, en lo que había pasado. Entiendo. Y en esta primera etapa tuya, inversora, llamémosla así, también tenías fondos de inversión. ¿Qué te aportaban los fondos de inversión? ¿Era algo que tú no llegabas? ¿No confiabas lo suficiente en tu sistema? No sé, ¿por qué tenías acciones, pero al mismo tiempo también fondos? Pues la verdad es que empecé a invertir en fondos porque no quería tener demasiado capital invertido en cada una de las acciones que tenía. Y era una forma de diversificación, pues bueno, en otras empresas. Y no recuerdo si invertían en mercados extranjeros. Que yo recuerde, fondos de inversión tuve alguno, pero invertían también en España. Entonces, digamos que fue por diversificar. Como te comentaba, por no cargar más de la cuenta en las empresas que ya tenían cartera. Entiendo. Bueno, internet vino y nos cambió el mundo a todos. Y en tu caso, pues, te dio acceso a muchísima información que antes no disponías de ella, como a muchísimas otras personas, a experiencia de otras personas también. Y también, al final, en torno a 2015, diste el paso y empezaste a invertir fuera de España, en Estados Unidos. Salir de tus inversiones del pasado poco a poco y centrarte en un estilo ya de dividendos crecientes, creo que es un poco tu filosofía más de inversión. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te llevó mucho tomar esa decisión? ¿Te lo pensaste muchísimo? ¿Le diste muchas vueltas? ¿Fue algo más natural? ¿Cómo fue? Pues, la verdad es que con la aparición de internet, empecé a ver muchas páginas de bolsa, muchas páginas de finanzas, empecé a encontrar algún blog, algún foro de inversión. Y, claro, ten en cuenta que yo venía de la inversión en bolsa, que la mecánica para invertir en acciones era ir a la oficina del banco, hablar con el director y dejar la orden puesta para mañana. O sea, yo venía de la prehistoria casi en bolsa. Claro, a encontrarte con cantidad de información, informes, cuentas, balance, o sea, me encontraba de todo. Entonces, sobre esa fecha empecé a leer foros y blogs de bolsa. Y, sobre todo, me enganché a los de Estados Unidos, a los de inversores americanos. Claro, empecé a ver cosas que yo nunca había tenido en cuenta, como carteras con 60 valores, carteras con 100 valores, hablar de diversificación, hablar de todo este tipo de cosas. Y, sobre todo, de dividendos crecientes. Yo, claro, dividendos crecientes los había visto, sobre todo, en el caso de Avertis. Avertis sí que iba incrementando dividendos anualmente, pero el resto de empresas no. El resto de empresas te lo subía un año y al año siguiente te lo dejaba a la mitad. Entonces, bueno, pues a mí eso me sonaba, al principio me chocaba, pero luego pensé, oye, me parece buena idea. Porque eso, trasladándolo a un futuro más o menos cercano, pues podía dar resultados el ver tu patrimonio crecer. Y, bueno, pues empecé a envolverme de esa filosofía y aparecí por un blog nacional de dividendos. Y, bueno, pues ahí empecé a preguntar muchas cosas y entendí cosas como dividendos crecientes, como qué era la carrera de la rata, como diversificación, como inversión en el extranjero, que yo nunca había invertido en el extranjero. Y la verdad es que me pasé, creo que fue como un año y pico, dos años leyendo. Pero además, pero muchísimo, muchísimo, muchos blogs. Y en 2015, pues la verdad es que hice mi primera compra, que fueron unas Coca-Cola. Muy buena. Y mientras tanto, mientras leías y aprendías, aún seguías con tu viejo sistema, pero aún no te atrevías a dar ese gran salto, ¿no?, de invertir fuera de España. ¿Recuerdas un poco qué era lo que más te frenaba, si era un tema de, no sé, los impuestos, un tema de, no será más complicado? Sí, yo recuerdo que una de las cosas que, además, que aprendí en los foros, era lo de la doble retención. Y la verdad es que eso, pues me echaba un poco para atrás, porque decía, bueno, pues si me están cobrando, en aquel momento no me acuerdo cuánto era, por los viviendos. Y encima, en el extranjero me cobraron otro tanto, pues digo, mal negocio, mal negocio hacemos, ¿no? Pero la verdad es que, a través de muchas preguntas y de leer mucho en este foro que te comentaba, pues la verdad es que se me quitaron prácticamente todas las dudas. Y fue empezar con Coca-Cola y, bueno, pues ya seguí con el resto de empresas, más o menos. Yo, como te comentaba, la formación que tengo no tiene nada que ver con la financiera. Entonces, yo, a ver, sé leer un balance, pero no sé interpretarlo. Sé leer una cuenta de resultados, pero no sé interpretarla, más allá de si tienen beneficio o no. Pero otros valores, yo no sé. Entonces, me fiaba, me fiaba de la gente que había en el foro y que sí sabía interpretar estos datos. Entonces, bueno, pues a raíz de eso empecé a preguntar por empresas, qué tal Unilever, qué tal Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Y entonces, poco a poco, fui deshaciendo la cartera española, excepto Telefónica de Santander y a Vertis. Me quedé con esas tres. No sé, no creo que fuera la mejor elección, pero bueno. Y empecé a invertir poquito a poco, compras pequeñas. Cuando veía días de bajada en Wall Street, bueno, pues compraba unas Johnson & Johnson, unas Procter & Gamble, unas Philip Morris, unas Altria, unas Unilever. Y así empecé, poco a poco. Y llega 2016, termina 2016, estás haciendo ese cambio en tu cartero, haces ese cambio y te despiden. Y en ese momento incluso tienes un bebé en casa. Háblanos un poco de esa época, cómo lo viviste, cuáles eran tus miedos y tus sentimientos en ese momento tan delicado. Pues la verdad es que lo pasé bastante mal. Lo pasé bastante mal al principio. Los tres primeros meses. Porque claro, lo primero que te viene a la cabeza es lo que tú comentas, ¿no? Oye, tienes una familia, una mujer, una hija que está, bueno, pues muy pequeñita y que está en edad de crecer y de muchas necesidades. Y yo lo que veía es que con el sueldo de mi mujer, pues la verdad es que no llegábamos ni de broma. Y entonces pues empecé a hacer cuentas. Empecé a hacer cuentas porque es que tampoco llevaba un control, llevaba un control de los ingresos que tenía, de las compras, bueno, de las compras sí, pero no llevaba un control de lo que, por ejemplo, cobrábamos de dividendos al año. No lo llevaba. Entonces, bueno, pues me puse en serio. Empecé con mi hoja Excel, esa Excel que todos tenemos, creo, la mayoría. Y la verdad es que, bueno, pues me llevé una sorpresa. Me llevé una sorpresa porque, a ver, ya había empezado en 2015 a comprar empresas, pero claro, es que fue un continuo. Fue un continuo hasta 2016. Hice muchas compras, pero de verdad, pero muchísimas compras de muchas empresas. Y la verdad es que cuando hice el recuento de dividendos que ingresaba, pues la verdad es que estaba ahí, ahí, rozando la IF. Y bueno, pues me hice un planteamiento y ahí, pues yo creo que dejé atrás, quise dejar atrás esos tres meses de pasarlo mal. Y dije, oye, no, hay que mirar adelante, sobre todo por tu hija, también por mi mujer, pero sobre todo por nuestra hija, ¿no? No te puedes quedar así parado, paralitado por la situación. No eres el primero al que despiden y se queda en paro, vamos, le pasa a bastante gente. Y ahí dije, bueno, pues tengo que empezar. Y desde luego que empecé. Empecé, pues, a ver, yo en un principio mi táctica o mi estrategia era ser DGI y lo más cercano a Bayan Hall. Es decir, comprar empresas y no venderlas. Pero claro, en esta situación yo me planté lo que yo veía, ¿no? Recibí una indemnización bastante decente, bastante importante y me dije, tengo los dos años de paro, que voy a recibir paro, para terminar de construir una cartera y terminar de perfilar los dividendos que quiero recibir, que me hacen falta para ser IEF. No eran demasiados, pero dije, que quiero construir una cartera lo más sólida posible. Y entonces ahí empecé, fueron dos años de locura. De locura, lo contrario a un Bayan Hall porque hacía compras, vendía cuando tenía cierta revalorización buscando la compra de otra empresa que fuera de mayor calidad o que pagara más dividendos. Y bueno, pues la verdad es que me plantaba cada mes en 15, 20, 30 compras, otras 15, 20 ventas. Ya te digo, de locura. Esos dos años creo que han sido los únicos en mi vida que he tenido estrés. Increíble, increíble. Y ahí ibas con tu Excel viendo un poco esos dividendos y te llegaban ya para la libertad financiera o no. ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo eran esos cálculos? Bueno, tenías esos gastos, ¿no? Vamos a decir, una cifra así un poco aleatoria, mil euros. ¿Cuánto estabas buscando? ¿Estabas buscando llegar a los mil, a los 990, a los 1.100 para tener un pequeño margen de seguridad? ¿Cómo notabas esa cifra? Sí, sí. Yo en el momento en que hice el recuento, el recuento de dividendos y de gastos, pues estaba, pues podría estar a unos 900 aproximadamente, 900, 900, 910, es decir, estaba muy cerca, estaba a un 90 y poco por ciento de nuestros gastos. Entonces, la verdad es que lo vi posible, lo vi posible. A ver, tengo que hacer un infiso. También es verdad que esos dos años me acompañaron una barbaridad porque, claro, el mercado no hacía más que subir y subir. Entonces, la verdad es que, claro, yo con cada compra me iba a mi Excel donde tenía mi cartera y los dividendos que cobraba, hacía los cambios de empresa que vendía, dividendos que desaparecían por empresa que compraba y dividendos que entraban y veía que cada vez me iba acercando más, al 94, al 96, al 97 y la verdad es que, pues eso me automotivaba, ¿no? Para seguir en este camino. Y, bueno, pues la verdad es que en enero del 2018 recibí mi última mensualidad de paro, del subsidio de desempleo y, bueno, pues estaba ya por el ciento y algo de gastos. No tenía mucho margen. Estaba sobre el 105 o algo así. 105, 107 aproximadamente. Llegué a la IFF pero cualquier imprevisto de cierto nivel me la podía desmontar en cualquier momento. Y desde entonces, bueno, tuviste ese pequeño margen de seguridad, el mercado también te acompañó y fuiste consolidando esa IFF para que fuese un poquito más sólido, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque de hecho lo que fui haciendo fue eso. Lo que pasa es que pasados ya los dos años, digamos que mi nivel de compras y de ventas bajaron bastante. Bajaron bastante. Lógicamente, pues empezaban a quedarme empresas que no quería vender, que no quería salir de ellas, pero ni de broma, que quería mantenerlas pues el máximo tiempo posible. Entonces, digamos que asumí algo de riesgo y entonces empecé, bueno, ya había empezado, aunque en muy poca cantidad, pero empecé a invertir en empresas high yield para aumentar algo los dividendos. Y bueno, pues la verdad es que no me fueron mal algunas, otras sí, otras en el 2020 con la pandemia pues recortaron mucho los dividendos, pero ha habido empresas high yield que todavía mantengo. Y eso ha sido un poco la dinámica desde, pues desde el 2016. Es decir, poco a poco, a medida que acumulaba capital iba haciendo compras, cuando tenía el capital suficiente para hacer una compra, echaba un vistazo a mi, primero a empresas de mi cartera que quería aumentar posición y luego a empresas de mi lista de la compra. Y bueno, pues así poco a poco fui construyendo mi cartera. Bueno, y luego después de todo este recorrido, si pudieses enviar un mensaje a Miguel Ángel de 1989 o a alguien que pueda estar en tu situación de aquel momento, ¿qué le dirías? ¿Qué le contarías? Es complicado, pero yo le diría dos cosas. Una a nivel general, también de finanzas, pero a nivel general, que es formación, formación y formación. Y lo segundo sería invierte cuando puedas, pero cuanto antes mejor. De verdad, los beneficios de la inversión a largo plazo se ven, pero a largo plazo hay que ser pacientes. Bueno, muy bien. Hasta aquí la entrevista. No sé si quieres añadir algo más, de dónde te podemos encontrar, si alguien quiere hacerte alguna pregunta o, no sé, alguna cosa que quieras añadir sobre ti. Pues la verdad es que no mucho. Yo suelo estar, si alguien, por ejemplo, quisiera alguna pregunta, si quieres, y pasarle el email, pues no tengo ningún problema en responder las preguntas que sean, o me las pasas tú, o me las pasas tú, como veas, o como vean ellos. Y yo, en todo caso, pues responderé, responderé. Yo pongo la premisa de que no tengo formación financiera. Poco puedo decir sobre las empresas, a nivel contable, a nivel económico, pero sí, lo que sí puedo hablar, porque es de la experiencia que he tenido. La experiencia hace muchos años, he abarcado muchas estrategias, y yo ahí sí que puedo comentar alguna cosa, si puedo ayudar a alguien. A mí, personalmente, me ha gustado muchísimo y tu ejemplo, bueno, es muy inspirador. Vamos, aquí un biólogo, escuchando a otro biólogo, ¿cómo ha conseguido la libertad financiera? Pues, me ha encantado. No me lo habías dicho, ¿eh? Que eras biólogo. No, no te lo había dicho. Y hasta aquí la entrevista. Si te ha parecido interesante este podcast, no olvides de compartirlo, dejarme un comentario, un me gusta, una reseña, todo para mejorar la visibilidad de este podcast, y que cada día llegue a más gente. Y no olvides anotarte en la newsletter, en donde cada semana te comparto un nuevo consejo sobre inversión, sobre finanzas personales, o algo que esté relacionado con este mundo de la libertad financiera. Y para todo lo que necesites, me puedes encontrar en hola.quieroserrico.com Un saludo y hasta la semana que viene.